El día de hoy Xiaomi lanzó no solamente tres teléfonos, sino un cuarto producto muy importante, el cual viene después de la intro. ¿Decidieron utilizar su One More Thing para el Mi Smart Standing Fan 1C? ¿Lo leí bien? Sí, es un ventilador de pie con altura ajustable que se controla vía app, así que genial. Vamos a los tres teléfonos. Tenemos el Redmi Note 9, el Redmi Note 9 Pro y después el Mi Note 10 Lite. Empecemos por el Redmi Note 9 Pro. Este equipo es bastante parecido al Redmi Note 9S, pero tiene algunas diferencias. La pantalla es de 6,67 pulgadas Dot Display, que en definitiva es un IPS LCD. Igual lo llaman así porque tiene el agujero arriba a la izquierda para la cámara frontal, por eso el Dot. Es 1080p con relación de aspecto 29. Está protegido por Corning Gorilla Glass 5. El cuerpo tiene un recubrimiento anti-celpicaduras, pero no hay ninguna certificación y tampoco podemos igualarla a un IPX4 o X5 o lo que sea, porque simplemente no lo sabemos. Viene en tres colores, Interstellar Grey, Glacier White y Tropical Green. Pesa 209 gramos y cuenta con el Qualcomm Snapdragon 720G. Hay cuatro cámaras traseras que básicamente son la diferencia más importante contra el 9S. La principal es de 64 megapíxeles, después tenemos una Ultra Wide de 8 megapíxeles. Una cámara macro dedicada de 5 megapíxeles con autofoco de 2 a 10 centímetros, cosa que no es un tema menor. Y finalmente el cuarto y último sensor de 2 megapíxeles es simplemente para profundidad. La frontal es de 16 megapíxeles, cuenta con NFC, también con emisor infrarrojo. El 9S también tiene esto último, pero no el NFC. Como no tiene un panel AMOLED y encima es un equipo que está, digamos, orientado a bajo costo, en vez de tener un sensor de huellas actilares a través de la pantalla, cosa que una vez más, no tiene un AMOLED, no se podría ponerlo, lo tiene al costado, es decir, es uno capacitivo. La batería es de nada más ni nada menos que 5020 mAh, tiene carga rápida hasta 30 watts de forma cableada y encima adentro de la caja va a venir con el cargador de 33 watts, así que un golazo. Además, en mi opinión, un tema no menor viene con un nuevo motor de vibración que se mueve en un eje Z, o sea, en este caso sería para ellos vertical si vemos al equipo de esta forma, o sea, es como que se movería para arriba y para abajo en esta dirección, que les permite tener muchísimo más control sobre la vibración, como por ejemplo sucede en los iPhones o también en los OnePlus de la generación anterior y la de este año. Hay dos configuraciones y por suerte ambas comienzan en 6 GB de mola RAM, y la única diferencia es que tenemos 64 o 128 GB del mastermind interno. Sin embargo, dos cosas. Cuenta con el jack de 3,5 milímetros, muy bien, gracias Xiaomi por mantenerlo, y segundo, además, cuenta con un slot para tarjetas microSD. Los precios para las dos configuraciones son de 269, o sea, 270 y 299, es decir, 300. Honestamente, por todo lo que tiene, me parece que es bastante justo el valor. Pasemos al Redmi Note 9 que tiene una particularidad que es bastante interesante porque es al revés que lo que se vio con la generación anterior. La pantalla en este caso es de 6,53 pulgadas, también es dot display y también es Full HD+, o sea, 1080p, pero la relación de aspecto es 19,59 en vez de 29. También viene en tres colores, Midnight Gray, Forest Green y Polar White. Y también, por supuesto, cuenta con el Splash Proof Nano Coating. Es lo mismo que les mencioné acerca de las salpicaduras en el Redmi Note 9 Pro. Este pesa 199 gramos y viene con el MediaTek Helio G85. Y esto es lo que me resulta un poco extraño, pero me parece que es la estrategia correcta porque el año pasado, con los Redmi Note 8 y 8 Pro, teníamos un MediaTek en el 8 Pro y un Qualcomm en el 8 Común. Entonces, algunas personas por cuestión de Gcam preferían utilizar el 8 Común en vez del 8 Pro. Calculo que eso incidió en las ventas del 8 Pro, no lo sé, de hecho, no probé ninguno de los dos y estoy esperando conseguir al menos uno. Díganme si les interesa más el Común que el Pro de los 8, no de los 9, eso lo votan más adelante en este video. Pero, bueno, por lo menos ahora tenemos la versión superior, o sea, la Pro, con el 720G en vez del MediaTek. Las jamanas traseras son un poco parecidas. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles, la macro en este caso en vez de ser de 5 es de 2 megapíxeles, pero también cuenta con autofocos de 2 a 10 centímetros. Y finalmente el cuarto sensor también es ese de 2 megapíxeles para profundidad. Acá la cámara frontal es de 13 megapíxeles en vez de 16. Tiene NFC, también tiene el emisor infrarrojo. Y en vez de poseer un sensor de huellas en el costado, acá lo tiene montado en la parte de atrás. La batería también es de 5020 mAh e incluso soporta carga rápida hasta 18 watts. Y además el cargador es de 22,5 watts, el que viene en la caja. Así que, bárbaro. Se pusieron al día con esto, la verdad. Muy bien. Ahora, no entiendo por qué en los dos casos tenemos cargadores con una potencia mayor a lo que pueden soportar los equipos. Porque, por ejemplo, en el caso del ROG Phone 2, si mal no recuerdo, la carga era de hasta 30 watts, con un cargador de 35 o hasta de 25 y 30, pero estaba por ahí. O sea, había una diferencia creo que de 5 watts. Asus en su momento nos dijo, no pasa nada. Lo que sucede es que usamos esos 5 watts extra para cuando conectan, por ejemplo, el ventilador en la parte trasera. Entonces pueden cargar al máximo su teléfono mientras alimentan otros dispositivos que estén conectados. No sé si en este caso para los nuevos Redmi Note 9 sucede lo mismo. Si es que Xiaomi está considerando si en algún momento le conectamos un splitter USB-C para algo. Si hay algún modo de mayor ganancia para la salida de 3,5 milímetros, pero lo dudo mucho. No importa. Lo que sí importa es que el Redmi Note 9 tiene un motor de vibración común, a diferencia del pistónico del Pro. Ahora, las dos configuraciones varían un poquito. Tenemos una de 3 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento interno y otra de 4 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento interno. Los precios son de $129 y $249 respectivamente. La verdad es que si me parecen justos, no sé si esa versión de 3 GB de memoria RAM es correcta. O sea, me hubiera encantado que fueran los dos de base con 4. Pero bueno, habrá que probarlos. Hablemos entonces acerca del Mi Note 10 Lite. Este equipo sí cuenta con una pantalla AMOLED que es curva hacia los costados, es decir, es 3D curved de 6,47 pulgadas. Es 1080p, o sea, Full HD+, con relación de aspecto de 19,59. Adelante y atrás usaron Gorilla Glass 5 y viene en tres colores. Blanco, negro y púrpura. Le tengo mucha fe al color blanco. El púrpura, si bien me interesa, siento que va a ser demasiado glossy y que las huellas dactilares se van a notar demasiado. Pero bueno, esa es la impresión que me dio a través del livestream que hicieron. Pesa 204 gramos, cuenta con el Snapdragon 730G. Tengan en cuenta que si bien el almacenamiento es UFS 2.1, me hubiera encantado, 3.0, es una limitación del chipset. Porque no soporta UFS 3.0. Ojo. Las cámaras traseras son parecidas a las del Redmi Note 9 Pro. Es decir, tenemos una de 64 megapíxeles como principal, una de 8 megapíxeles ultra wide, que contra los 118 grados de campo de visión del Redmi Note 9 Pro, acá tenemos 120, o sea, 2 grados más, un poquitito. Hay una cámara de 5 megapíxeles para ver profundidad. Hay una macro de 2 megapíxeles, pero no se menciona si tiene autofoco, yo calcularía que sí. La frontal es de 16 megapíxeles, cuenta con NFC y también, por supuesto, con emisor infrarrojo. La batería es enorme, 5260 mAh. Adentro de la caja viene el cargador rápido de 30 watts y supuestamente carga de 0 a 100% en 64 minutos. Hay dos configuraciones con una base de 6 GB de memoria RAM, lo cual, genial. Y son de, obviamente, 64 y 128 GB de almacenamiento interno. Lo que me queda confirmar específicamente para el Mi Note 10 Lite es si posee slot para tarjetas micro SD o no. Si alguien lo sabe y lo tiene confirmado al 100%, por favor, dígalo abajo en los comentarios. Ahora, los precios para estas variantes vienen un poco distintos porque son 349 y 399 euros. Así que espero que más adelante o pronto nos pasen el valor en dólares porque supongo que va a ser un poco más económico generalmente en Europa. Por ejemplo, nuestros colegas españoles reciben, y sí, si están en España y saben, por ejemplo, el valor del iPhone SE de segunda generación es poquito más que 400 euros. Sino que son casi como 480 euros, que es muchísima plata más. Entonces, por cuestiones de impuestos y demás, llegan los valores, tal vez, para las versiones globales o de América, por ejemplo, salgan un poco menos. Lo cual, obviamente, sería muy bienvenido. Y ¿saben qué? Hablemos del Mi Smart Standing Fan 1C, que emite hasta 37,2 dB de ruido. Usa 7 hojas con diseño personalizado hecho a medida para este producto. Pero acá Xiaomi no me está diciendo la altura máxima y mínima, por alguna razón. Parece igual bastante peticito. Igual el diámetro del fan es bastante pequeño, no es uno de esos cosos grandotes. Lo pueden controlar con la aplicación de Mi Home y además es compatible con el Google Assistant y Amazon Alexa. Si ya mismo quieren salir corriendo a comprar este fan, sale 39,9 euros. Porque no podían decir 40. Así que esto es todo con respecto a los Redmi Note 9 y además el Mi Note 10 Lite. La verdad es que los tres equipos me parecen bastante viables. Me interesa principalmente el Redmi Note 9 Pro. Así que díganme acá en esta votación cuál de estos tres se comprarían y por qué. Y por supuesto abajo en los comentarios por qué no pueden tranquilamente justificar. Así que por si no lo saben, se los repito. Y si no, igual les voy a insistir. Si ya están suscritos al canal pero todavía no activaron todas las notificaciones con la campanita, por favor háganlo así no se pierden ninguna notificación y video del canal. Así inmediatamente les llega la notificación y no se pierden nunca de nuestro contenido. Como debería ser. Y después también por supuesto abajo en la descripción nuestras redes sociales, canal de Telegram, Instagram, Twitter, entre otras. En el canal de Telegram de vez en cuando ponemos algunas exclusivas con adelanto sobre qué vamos a publicar y otras cosas. Así que esto es todo por hoy. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Y este se portó mal. No se suscribió. No aprenden más. Llevátelo.